Hacemos un llamado al presidente electo para que se comunique oficialmente con la Asamblea Legislativa. El tiempo para coordinar todo lo relacionado a los actos protocolarios de la toma de posesión del presidente electo se agota, dice el presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, mientras lee una carta que le envió el canciller de la República explicando la ruptura de las comunicaciones para coordinar el traspaso de mando entre Bukele y el gobierno saliente, y señalando que hay un desfase para hacer la transición. Él nos dice que el tiempo para hacer una planificación y organización del evento conforme a la ley de protocolo y órdenes de cancillería, por las condiciones de seguridad, entre otros aspectos que esto conlleva, y por la magnitud del tiempo del evento que se tiene que organizar, nos dice que ya el tiempo es bastante corto, y de acuerdo con experiencias previas ya se encuentra un poco desfasado en el tiempo. Seis pisos más abajo de donde Norman Quijano daba la conferencia de prensa, el diputado Numan Salgado de Gana respondía, señalando que son los partidos mayoritarios y el gobierno los responsables de la fractura del diálogo que no permite que hasta hoy haya nada planificado para el 1 de junio. En esta asamblea legislativa se han hecho golpes bajos, hay que decirlo de esa forma. ¿Cómo el presidente Bukele va a estar en buena línea, va a estar en buena sintonía cuando se le está haciendo ese tipo de cosas? Este es el resultado de ello. Como dice el presidente, todo lo tiene fríamente calculado, y esto se va a dar, la toma de posición se va a hacer, y se va a hacer en tiempos. Y entre acusaciones y señalamientos, el gobierno y su partido también tenían algo que decir. El gobierno actual ha dado los procesos en tiempo, dos días después de pasadas las elecciones, el mismo presidente de la república nombra la comisión de transición, y se han dado los procesos de manera abierta, conocedores para todo mundo. Ahora si al presidente electo no le parecen o a la fracción de Gana, pues esa ya no es problema nuestro. Y mientras el gobierno saliente, el entrante y la asamblea legislativa se ponen de acuerdo, de lo que se hay certeza es que el presidente electo quiere la plaza Gerardo Barrios como escenario de la toma de posesión. Para Tele2, Raquel Herrera.